Secreto indio para crecer el pelo rápidamente. Necesitas una cebolla roja. Esa cebolla roja la vas a guayar hasta la mitad. Luego vas a machacar la cebolla. Después que machacas la cebolla le vas a sacar bien el juguito con un colador. Y a este juguito le vas a agregar dos cucharadas de arroz. Vas a ver que el arroz va a empezar a soltar su líquido blanco. Su polvo blanco, no sé. Lo mueves un poco y así debe de quedar. Luego vamos a coger sábila. Esta sábila ya está pelada. Entonces la vamos a picar en pedacitos. En una licuadora echamos la sábila. Y la vamos a licuar muy bien. El agua de sábila la vas a poner en un envase. En otro envase vas a poner el agua del arroz junto con una cucharada de aceite de coco y una cucharada de aceite de oliva. Luego le vas a echar un poco del agua de sábila a esta mezcla. Si quieres le eches aceite esencial y lo guardas en un envase. Gracias. 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 Gracias.